Te contaré la historia De mucha gente Que con un abrazo se despidieron De familia y amigos En aquel pueblo Que dejando a todos Decidieron pagar el precio Sin saber La realidad Que les esperaba Todo es diferente El idioma no Lo entiendes Y la indiferencia Se hace llegar Porque tú no eres de este país Así es la vida En este país Su fe y su confianza Son su compañía El canto y la soledad No nos detienen Porque buscan un mejor futuro Para su familia Donde dejaré a mi hijo Es el pensamiento De tuya mujer Que si no trabaja ¿Quién lo hará? No les importa el sufrimiento De cada día Ay, cómo duele esta situación Al pasar el tiempo Una llamada es dolorosa Que aquel ser amado Amado ya no está Y que jamás Volverá a ver Así es la vida En este país Su fe y su confianza Son su compañía El canto y la soledad No los detienen Porque buscan un mejor futuro Para su familia Venga por ellos Que necesitan tu nación Para poder vencer En este país Buenas noches madrugadas Dependiendo la hora Que se vayan a ir conectando En este programa Que tenemos hoy día Como todos los miércoles Aquí Desde Montuvia de Malaví Tu radio online Una radio que llega Donde otros no llegan Al corazón de todos ustedes Que están aquí Al otro lado de esta pantalla Sean bienvenidos Hoy tenemos un invitado Muy, muy Pero muy especial Que bueno Ya vendrá A confesar A confesar Hoy ya no va a callar más Ya no va a callar más Va pues a A contarnos Toda su Su trayectoria Como migrante Ese Ese migrante valiente Ese migrante Que Que toda persona Que Ha viajado Hacia otro país O también migrante Dentro de su propio territorio Pues tienen una historia Que contar Una historia Que podría ser Cualquiera De las de ustedes Que están aquí En este programa Gracias a todas las personas Que van a conectarse Lo que nos van a regalar Esos likes Y los que nos van a ayudar Y los que nos van a ayudar A compartir Porque entre más Compartamos este programa Podemos llegar A más personas Recuerden Que a futuro Cualquiera de ustedes Podrían estar Como un día Como hoy Así Miércoles Lo que calla El migrante Puedan también También por las personas Que nos van a ver Desde allí Leer todos sus comentarios Bueno pues Sin más preámbro Vamos a dar la bienvenida A nuestro invitado especial Que tenemos hoy día Como es Omar Mora Un ecuatoriano Que también Hace su presencia Aquí En lo que calla El migrante Bienvenido Omar Muy buenas tardes Buenas noches Bueno sabemos Que ya están de noche allí Pues Danos tus palabras De bienvenida Muy buenas noches Gracias por la invitación Viviana Bueno es un gusto Estar en este programa Mi nombre es Omar Mora Como lo acabas de manifestar Soy del Carmen Manaví Del kilómetro 40 De ahí Perfecto Perfecto Bueno pues Vamos a empezar Vamos a empezar Aquí hoy día Hoy día ya no vas a callar más Hoy día vas a contestar Todo lo que puedas Bueno dentro de lo que puedes De lo que puedes también Porque aquí no sé Dentro de lo que puedes Lo que quieras hablar Bueno este Hasta hacer el tiempo también Porque poco a poco Las personas pues luego Se van conectando Este Cuéntanos Omar Eres de Ecuador De Manaví Que ya nos has dicho Del Cantón El Carmen Del sitio del 40 Creo que he conocido ahora Como 4 de diciembre Si no me equivoco Tiene el nombre Si no Si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Bueno Cuéntanos Omar ¿Cómo fue tu Tu trayectoria? O sea me refiero Vamos a hablar Quedarnos hasta Antes de emigrar Vas a hacer un resumen De unos 5 minutitos Lo que tú puedas ¿No? Pero hacemos un resumen Eso por un tiempo Por un tiempo Haciéndome un resumen De cómo fue tu vida En Ecuador Antes de emigrar No me vas a contar Después de emigrar Que ya luego Ya pasamos a esa etapa Pero me vas a hacer Un resumen De tu niñez Tu adolescencia Pues Cuántos hermanos son Pues me imagino Que te criaste En el núcleo familiar De tus padres Bueno ¿Cómo fue tu ¿Cómo fue la vida De Omar De Omar Mora Perdón Mora ¿Cuándo vivía En Ecuador? Bueno A ver Nací en el Carmen Como lo dije Me crié en el 40 Estudié en el 40 Mis primeros años En una escuela Pequeña De un señor Ramón Tallero Soy una persona Que soy del campo De como se dice De hacha, machete Y garabato Y con mucho orgullo Lo digo Esos fueron Mis primeros años Después al colegio Estudié En el colegio El colegio nacional Mr. Carmen En Martínez Pogo De ahí pues ya La mayoría de tipos Fueron en el campo Hasta cierta edad De ahí pues Con problemas A veces Que Tú sabes Cuando comienzan En las fundaciones Y todo eso Tocó salir Como se dice Del ombligo De la familia Y me fui a Quito En Quito A mis A mis 16 años Bueno Pequé Una pequeña mentira Que ya tenía trabajo Y todo Y agarré una mochila Y me fui a emigrar A Quito Porque igual Fui a emigrar Sin conocer Sin nada Y ese fue mi camino Y comencé A buscarme la vida En el trayecto Pues viví mucho tiempo En la calle Me ganaba la vida En la calle No conseguía nada Porque no Fue la falta mía ¿No? Pero fue una mentira O sea Como tratar de salir Y Quería hacer lo mismo Que mi padre Una vez hizo De poderle ayudar Colaborarle Pero Hay veces Que las cosas No te resultan Como uno quiere Siempre hay Cosas En el camino Y peor Cuando uno no conoce A nadie Claro que es el mismo idioma Que estábamos Hoy mismo Pero Siempre no Sin conocerme La gente No te da la oportunidad Entonces Todas estas cosas Transcurrieron Mira que hasta Betonero fui Fui Betonero En el presente Santo Domingo El presente Santo Domingo Era el antiguo Terminante Y me buscaba Me rebuscaba Trataba de salir adelante Pero no sabían Las barbaridades Que yo estaba pasando Siempre les mentí Que yo estaba bien Que estaba muy bien O sea Pero nunca me gustó Aceptar la La salud de mis padres Que era lo primer día Para mí Y así Estuvieron dando Las oportunidades Comencé a trabajar En un restaurante Ese restaurante Hice un poco De cosas De ahí Ya en mis años Pasando el tiempo Pues Me fui al oriente A trabajar Trabajar En las compañías Petroleras Y me fui dando A conocer Trabajé En Perla Yonchina Perla Ecuador Un montón De compañías Que trabajé Por mucho tiempo Esa fue Mi vida En Ecuador Muy interesante Porque dentro De Ecuador También migraste A otras provincias Ecuatorianas Y fue Como un poquito Más Más Fácil Cuando uno Ya tiene que No es como Cuando uno Se ha Erradicado En un solo sitio Y le toca irse A otro país Sin haber migrado Dentro de Nuestro propio país Se le hace un poco Más difícil Seguramente Pues a ti fue Un poquito más Más llevadero Digamos en este caso El tema De migrar Bueno Omar Nos vamos a enfocar Ahora Con el tema Ya de migración ¿Cuáles fueron Los motivos Que te impulsaron A migrar Hacia otro país? ¿Hacia qué país Fue tu destino? Y en qué ciudad Te radicaste Cuando migraste Por primera vez Y además ¿En qué año? Sí A ver Esto de la migración Fue por las causas De los gobiernos Yo tenía Una gran oportunidad En Ecuador Una compañía Muy grande Que se llama CGG Petrolera Que llegué A tener El título De geofísico De restauración Sísmica Entonces Yo tenía La oportunidad Para poder viajar A Andar por toda Latinoamérica Como jefe De brigada Lamentablemente En esos tiempos Había Pues El famoso Que todos Los gobiernos Que llevaban El dinero De ellos Y las compañías De colegas Ya no querían Invertir En el país Hacían las solicitudes Pero siempre Era para atrás Para atrás Y se me ahogó Mis propósitos Se me quedó Ahogado Mi propósito Ahí Porque ya no Ya no regresó La compañía Y las otras compañías Tampoco Ya no querían Invertir El gobierno Ya no O sea No daba cabida A las compañías Internacionales Sí Entonces Tuve la oportunidad Hablando De poder viajar Había Tengo que sacar Una visa A España Entonces Ese fue Mi primer viaje En el 98 De poder viajar A Madrid Por un corto tiempo Porque yo venía A la ciudad De Londres Entonces Era un Pasaje De llegar A Madrid Con mi visa Que me duraba Seis meses Mi visa Era el tiempo Que tenía De visa Para estar allá En Madrid Entonces En el transcurrido Del tiempo Pues en los seis meses Estuve tres meses En Madrid Ya Esos tres meses Pues fue duro Porque yo no No conocía a nadie Todo el mundo Se salía a trabajar Y yo pues Era un Donde me llevaron Pues era una casa Pequeña Y No se podía Socializar Con el resto De la gente Porque nadie Todo el mundo Salía a trabajar Ese fue Pasé tres meses Ahí A los tres meses Yo tuve Tuve la oportunidad De viajar a Londres De España A Calo Aquí pues Sigué Ya para Entrar Al 99 Si al 99 Entré acá Y pude Y pude ingresar Ingresé Solo Claro Una Vamos a quedarnos Un poquito allí Para preguntarte Omar El hecho de Migrar a España Pues se nos hace fácil Con el idioma Que se habla Pues en la misma lengua Castellana Y es un poco Más entendible Pues me has dicho Que has tenido Un poco de inconvenientes En Madrid Los tres primeros meses Yo creo que A todas las personas Los que Migran Pues se les hace Un poquito difícil El tener que integrarse Pero con tus miras Ibas para ir Hacia Londres No para quedarte Definitivamente En España ¿No? No, no Mi meta Era llegar acá Exacto Ok Llegas a Londres ¿Cómo fue para Omar Mora Enfrentarse a un idioma Primeramente? O ya sabías Tenías un poco De conocimiento De inglés Lo que nos enseñan Normalmente En el colegio Pero no tiene nada O sea Es muy diferente El inglés Americano Con el inglés El propio inglés De Gran Bretaña Es muy diferente De Londres Es totalmente diferente Fue duro Muy, muy, muy Muy duro Yo cuando llegué Aquí a este país Pues No sé Lo que yo había aprendido No me servía para nada Me imagino que Me imagino que habrá sido No sé si te puedes Acercar un poquito Más al micrófono Porque Se te escucha Un poco Distorsionado No sé si las personas Que están aquí También pendientes De la entrevista Pues lo notan también Pero al menos A mí Se me distorsiona un poco Ahora sí Estaba un poco Adivinando Lo que me hablabas Bueno Decirte que Bueno A lo que nos referíamos Llegar a un país Que es un idioma Cuando no lo hablas Porque ahí pues Lo básico Que a veces Nos enseñan Ese inglés De Latinoamérica No es el mismo El inglés británico O sea Ese inglés perfecto Como se dice El que se habla Realmente Para ti fue Como Me imagino Que primeramente Habrá sido A base de señas Como porque uno Se vuelve Sordo y mudo Aunque sepas hablar Y sepas Entenderlo Pero al enfrentarte A un idioma Diferente Me imagino Que se te habrá complicado Todo eso Sí La verdad que sí Era pura seña Porque Era seña Yo no sabía Absolutamente nada El lenguaje De ellos Era muy rápido Muy cerrado Y para poder entender Era difícil Y tenía que andar A veces Con una libretita Y a veces Copiarme pedacitos Solamente Unos cortitos Así Para poder preguntar algo Y de ahí Tratar de adivinar Lo que me trataba De decir O pedirle Por favor Que me ayuden A hacer algo O no tengo que hacer Pero así En diminutas Cosas Y eso era Lo que Dificultamos Demasiado O sea El hecho De coger un bus El hecho De coger un tren Y también La que parada Me bajo Que ponían Un mapa Yo me perdía Del mapa Y no sabía A qué lugar Voy a llegar Cómo voy a llegar Madrugar Pues claro Que los primeros días Con las personas Que llegué Pues Yo llegué Y al siguiente día Fue a trabajar Es un cambio Diferente Dependiendo De claro Del horario De trabajo Que tienes Dime una cosa Fue Fue fácil El El integrarte Allí Con la gente Con los compañeros En tu trabajo Porque me imagino Fuiste con un trabajo Y ya O te tocó Como decir A la suerte Buscar Aventurar En lo que es el trabajo A ver Cuando llegué aquí Había un contacto Y ese contacto Pues Sí O sea Llegué Un día Sábado Domingo Y el día Ya Ya me llevaron A trabajar A entregar Periódicos Muy lejos Entonces Pero claro O sea Todo nuevo O sea Todo lo que Por eso digo Una palabra Perdón que me adelanto Un poquito Lo que quiera decir Todo no es color de rosas Como uno Se lo dice Como uno Lo dice No No, no, no Es totalmente Diferente El momento Cuando uno Ya comienza A trabajar Y hacer cosas Que uno Nunca ha hecho Totalmente Diferente De que Es que ir por las calles Entregando periódicos Por un lado Por otro lado A veces te pierdes Porque no conoces Dos o una semana Para conocer tu área Que tienes que trabajar Yo me perdí Yo me perdía totalmente Me iban a buscar Porque no sabían Donde yo estaba Y yo tampoco Yo de ahí De ese puesto Yo no me movía No tenía Ni un teléfono No tenía nada Claro Porque en aquel entonces Pues era un poco Difícil O sea No es como ahora Que uno tiene Un teléfono móvil Y no es un lujo Sino una necesidad ¿No? En cambio Antes Pues digamos En aquel entonces Pues era un lujo Tener un teléfono móvil Y más que todo Pues cuando Llegas a un país Que a lo mejor Si hablabas El mismo idioma Era más entendible Y podías llegar A donde sea Como se dice Preguntándose Llega a Roma Pero al ser Un idioma diferente Se complica Se complica La situación Mucho ¿No? Este Omar Dime En tu convivencia Dentro de De ese sitio Una habitación Tiene que regresar Tiene que regresar Ese era un tratín Que tuve Así fuerte 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 Por dos años Claro Es muy Difícil a veces Para las personas Entender lo que es La migración Hay personas Hay personas Que a veces Contando estas historias Es cuando Realmente Uno sabe Lo que ha pasado Cada 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 uno De los que han migrado Porque como se dice aquí Cada ser humano Tiene una historia Y cada migrante Tiene algo que contar Porque mucho Mucho tiempo A veces Lo callan O solamente Lo cuentan Para su entorno Pero este es un programa Pues abierto Donde se desnuda El alma Donde desnudan Su corazón Donde desnudan Sus sentimientos Para poder nuevamente Volver a esas añoranzas Esas quimeras Hacia atrás Y recordar Esa etapa De cuando recién Se migró Por primera vez Cuando Éramos Los migrantes Éramos ilegales ¿No? Éramos ilegales Entonces ¿Cómo fue para Omar Mora Esa parte De ser un ilegal? ¿Se le hacía fácil Conseguir trabajo? ¿O cómo Era esa parte Para ti? En ese entonces Era muy fácil Trabajo Vía demasiado En ese entonces Claro que O sea Igual la renta Era un sistema Morata ¿No? En ese entonces Uno ganaba Yo comencé a ganar En ese entonces Una libra Cincuenta Se ganaba la hora Cuando yo llegué Acá En estos años Después subieron A dos libros La hora Eso es lo que se ganaba Pero Como uno era ilegal Uno tenía que andar Con uno para adelante Y el otro atrás Porque Hay muchas cosas Que a veces Como tú dices Y este programa Es de eso mismo Lo que callamos Muchas cosas Que la gente a veces No sabe la realidad Y a veces Por evitar Contradicciones O No recordarse Esas cosas Que a veces A uno Lo lastima Mucho Prefiero Uno callar Esa es la palabra Lo que callamos Cuando uno llega acá Y le comienzan Muchos latinos También Ecuatorianos Lamentablemente Hay mucha gente Que en vez de apoyarte Se trata de hundir No hagas esto No digas esto Nunca te pares Al lado de una patrulla De policía Nunca te quedes Tanto tiempo ¿Qué te van a pedir esto? Y uno vive Una intensidad En que En que momento Ya Yo veo a un policía Antes Era así Yo miraba a un policía Y ya comenzaba a hablar O sea Decía Ya está no paso Lo único que hacer Era comandarme a Dios Que me proteja Que no le pase nada Que no me pase nada Y Era un temor tremendo En la noche Si yo iba a trabajar Dos, tres de la mañana O comenzaba A diez de la noche Hasta las tres de la mañana En un sitio Y de ahí Corría a otro sitio Y venía Que ya escuchaba La sirena de la policía Bajaba al áncer Y me quedaba Hasta que pasa La policía Claro Era el temor O sea Era el miedo De Yo creo que muchas veces Pues nuestra propia gente De nuestro De nuestra tierra Nos ponen a veces Esas trabas Esas zangadillas Que nos hacen también Pues tener ese pavor El hecho pues De que Sales a la calle Ves un informado Porque a lo mejor Si tú ves un policía Pues que anda de civil O sea normal Con una ropa Aunque sea policía No le vas a tomar en cuenta Pero ya El uniforme Como que Como que marca la distancia ¿No? Ese respeto Y ese temor Ese miedo Cuando no se tiene Pues la La tarjeta de residencia ¿No? La que te permite Pues estar libremente En un país Omar Luego pues Vas pasando el tiempo Vas pues Me imagino Que ya aprendiendo Un poco más El idioma Ya Ya te vas pues Acogiendo A ese inglés ¿No? ¿Cómo ¿Cómo es para ti Ya luego Te sigues quedando Ahí mismo En ese trabajo Te sigues quedando En esa misma vivienda Donde llegaste O ya Ya para ti Ya fue otra Como decir Pues bueno Ya puedo aspirar Un poquito A vivir de otra manera Y no como cuando llegué Sí Ya no O sea Ya comencé Ya Bueno Antes de eso Quiero contarte una historia Pequenita Llegar al punto Si me permite Sí Mira Cuando los mismos A veces Los terranios En este propio país Me meten miedo Porque eso me pasó a mí Y yo Un día Conocí a una persona Que A ver Eso es como Un mancherito Que llegó Al lado mío En una estación Que se llama De Cana de Uta Cerca donde yo vivía antes Y este señor Me vio tan excitado Porque había un problema Dentro de la estación Entonces yo tenía Que coger el tren Y cuando había La remuneración De policía Yo retrocedí Y este señor Me vio Entonces Él se acerca A mi pregunta Y dice ¿Me necesitas algo? Pero mi señor Era un señor De Honduras Entonces le digo Sí Que necesito De tal lado Pero Estás nervioso ¿Verdad? Me dijo Sí Dice Mira Él me copió Y me notó Un papelito Me llenó Un papel Dice Acércate al policía Entrégale Esta dirección Y te va a dar cuenta Que el policía Nunca te va a atacar Ni te va a pedir nada Ni documentos Ni nada Él te va a ayudar De la remuneración Era tanto que mi temor Pero me acerqué Y me fui Y de verdad No, no, no Ven, ven Yo te ayudo Mira La dirección Es esa Que va a estar Estás al lado Llevas Pero me repito Yo te acompaño Tu madre Viviana Yo desde ese día Se me fue miedo Nunca más Llegué a tener Conor De toda la Esa De ese De ese control Que me llenaron En mi cabeza De esa mala energía Que me llenaron Para que yo No pudiera hacer nada Era totalmente Erróneo Un policía Nunca Aquí Aquí No lo ataca Uno No le va A decir Ah, no Que te va a expresar No Lo ayuda Mira Yo te puedo ayudar Si te vas a sacar Nunca más Nunca más Se me fue Se me fue Totalmente Hasta allá Bueno Volviendo A lo que Tú me preguntabas Eh Si Trabajé muy poco tiempo Allá Trabajé como Casi de seis meses En eso de Pegando periódicos Y rifles Y todo eso De ahí pues Ya me salió Otro trabajito Por más Dentro de Londres Y fui Conociendo más gente Me fui ya Abriendo camino Llegué a trabajar En McDonald's Eh Como Ayudante De 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 Transporte Que llegaba A la mercadería En la madrugada De cargue Y Poner todo Un stop En Dentro de los cargos Ese fue Ese fue uno De los trabajos Que me Que me abrió Era Esa fue mi escuela De poder Aprender un Trabajo Porque en ese Trabajo No hablaba Nadie Nadie Eran Que eran Indianos Africanos De diferentes Nacionalidades Y todo pues Ahí Yo pues No entendía Nada De ahí Esa fue mi escuela Esa fue mi escuela A aprender A aprender cosas Pequeñas A decir buenos días Buenas tardes Buenas noches Que ya me voy Así es poco a poco Como dicen La necesidad Obliga a aprender ¿No? ¿Sabes? Si yo posté un periódico Que se llama Aquí el metro Y yo lo postía Y lo miraba Y lo miraba Y lo miraba Y yo leía Sin entender nada Pero sacaba Y a veces Ah Una cosita Que me olvidaba Cuando yo llegué Acá Había un señor Que me robó Mi teléfono No quiero Entonces que eran Motorolas Así de ese tamaño Sí Larga Este teléfono Me robó Fue mi compañero Por casi De seis años Con eso Me comuniqué Con ese teléfono Y de ahí a continuar O sea Como te digo O sea Esa fue mi escuela Y un señor Que se llamaba Africano Aislak Él me enseñaba Muchísimo Me decía Mira que es Las carnes O que llegan Las carnes Las patatas Y tiene Con el nombre Y todo Y él me fue explicando Alguien me insultaba A mí me insultaba Yo sufrí Lo que se llama Aquí El 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 bullying Yo lo viví Yo lo viví En carne propia Yo me callaba Todavía Sí señor Sí señor Yo Claro La necesidad ¿No? Como se dice La necesidad Creo que esas cosas Que te pasan Te hacen más fuerte ¿No? Para Con lo que Vas viviendo Correcto Sí Eso te hace Valorar Muchísimas cosas Es como Volver Atrás Y Es tu Tu mochila De fuerza Para Que no se te olvide Nunca De lo que Uno Lo que uno Ha vivido De lo que uno Ha pasado Y Yo comencé Así Comencé a luchar De ahí Nunca más Me quedé callado Yo siempre he sido Protestón Justicia Y todo eso Y Sigui adelante De ahí Me cambié De trabajo Fui a trabajar Otra empresa Así mismo De Que se empieza Pero ya Poco a poco Me fui ganando Me dieron la oportunidad Llegué a ser supervisor De supervisor Ya era como Chefe de área Y Duré muchos años Ahí trabajando ¿Y Qué tiempo Tuvo que pasar Para que Para que tú Tuvieses Los papeles Que te permitieran Estar libremente En ese país? Cogí un abogado Ya Un indiano Que fue muy bueno Ese señor Él me ayudó En el 2000 2002 Tuvo Una ayuda Que daba el gobierno En ese entonces Para las personas Que estaban ilegales Porque podían Estar ya Legalmente ¿No? Pero aquí Hay una situación Antes de saltarme A este punto De lo que hacía La 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 El consulado El consulado Esectoriano Y eso es algo Que yo he venido Discutiendo hace mucho tiempo Y siempre Lo Digo Lo 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 De que nunca Fueron capaces De poder ayudar A la Unidad Poder Con esos Documentos Y eso es algo Que hasta el día De hoy No cambia Y mejor Personas Que no han sido Del 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 consulado Gente muy aparte Inglesas Mimas Se han Comenzado A agrupar Y en ese entonces Me acuerdo Que se agruparon y lo pusieron en el pronuncio. Entonces un día yo estaba por acá, en una parte que se llama Brickman, y me percibí a interrogar que habla español. Y se tiene Dios. Y me fui, hablé con este señor, con el intérprete, que era una señora que no hablaba español, ahora sí. Y a tantos años ella habla español. Y se casó con esta persona. Él fue de las personas que me ayudó a obtener los papelos. Yo tuve que esperar después del 2002 seis meses. A los seis meses me llegaron los papás. Ese día fue... Eso fue lo... Que no hay palabras. Yo saltaba de felicidad. ¿Me entiendes? Tener ese documento en tu mano que tal vez nunca lo iba a obtener. De lo tan difícil que era. Era fácil. Y desde ese año lo tengo. Pero... A veces la falta de conocimiento o la falta de encontrarse con personas que sepan guiar y no esas personas que a veces pues en vez de hacerte un bien te hacen un mal, ¿no? que tratan como de que no avances sino que te quedes allí o retrocedas hacia atrás. Ahí ya... es malo hablar de la misma gente de la misma gente de uno pero es la verdad. No digo que todo el mundo es así, ¿no? Pero a mí en lo particular me ha tocado pues... me ha tocado gente que no... no me ayudaron de buena manera. eso te voy a cobrar la otra hora con todo. me ha tocado la otra hora con todo el mundo es así, ¿no? Me dijo que te quedas... Claro... Yo ese día me puse a llorar. Claro, porque son emociones porque el hecho de que llegas a un país de otra lengua que se habla y que te vayas encontrando con personas que hablan tu propio idioma es como que se entiende se entiende esas emociones, ¿no? de saber por qué dices ojo, me encuentro aquí también que hablan el castellano, el español, ¿no? Sí, que pueden tener mi cuenta y lo hice con el propio sacrificio lo hice yo mismo y trataba de aprender o sea, tenía que salir adelante no podía estar todo el tiempo preguntando a uno tenía que salir Exactamente Dime una cosa, Omar ¿cuántas veces has regresado a Ecuador después que has tenido ya papeles? Ah, muy buena pregunta Cuando yo tuve los documentos mi primer viaje fue en el 2000 en el 2006 y ayer a Ecuador a ver a mis padres a los 2000 ese fue mi primer viaje que fue tan maravilloso Llegaste al Carmen Imagino que seguían viviendo ellos en el Carmen, ¿no? No, 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 ya no Ya no Mi padre ya mi padre ya vivía en el oriente papá una finca en el oriente entonces pero mi madre estaba en Quito ahí fue mi papá al deporte a verme Emociones encontradas y mi hermana mi mamá no pudo pero eso te golpea eso te te golpea durísimo muy duro ya lo ves al tiempo después de volver de a cabo ya verlo un poquito más cabizbajo con papá mi mamá eso eso te va recomiendo por dentro porque no sabes tanto sufrimiento y lo comienzas a valorar más a tu familia porque tú hablas padre yo en ese aspecto yo siempre estuve muy aparte de que yo me abrí muy muchacho y comencé a a construirme a mí mismo ese ese cariño no lo que no tiene de su papá nunca, nunca cambió siempre fue igual y la segunda vez fue en el dime antes o sea vas en el 2003 ¿cómo fue esta despedida Omar antes de que volvamos nuevamente a que regreses a que vuelves nuevamente ¿cómo fue esta despedida? ¿fue como la primera vez o todavía más fuerte todavía el hecho de que te tenías que despedir de tus familiares? eso fue durísimo la primera vez cuando regresé y la primera vez la segunda ya no sé cuando ya regresaba muy duro muy duro yo para poderme despedir de mi mamá de mi papá fue un proceso porque yo 15 días antes del viaje yo ya venía pensando mucho yo tenía en mi cabeza que tengo que irme ¿cómo hago? ¿cómo hago? mi hermana dice pues tómate aguitas de de Valeriana y eso y eso fue así o sea me tomé Valeriana antes del viaje y yo salía pues de la casa tenía que salir a las 10 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba tomando Valeriana porque ya le había mi madre en la cocina y me estaba dejando ahí sí eso eso es muy duro muy duro es muy duro porque cuando uno viaja tú piensas que tal vez no lo vas a volver a ver o qué es un dos te vienen muchas cosas a la cabeza no lo puedes evitar de pensar qué va a pensar claro exactamente porque el hecho de que tienes que nuevamente retomar a tu nuevo a tu nuevo país porque como quiera el corazón se parte en dos pedazos porque el hecho de que migras en otro país también vas vas construyendo tu vida vas formando allá otro núcleo de amistades otro núcleo de trabajo y que también tienes otra parte de tu corazón en el nacimiento donde tienes a tus familiares entonces seguro que eso tiene que ser muy duro y muy difícil para las personas porque están divididas en dos partes entre dos países Omar ¿qué aspecto de la cultura de Ecuador extrañas más estando ya en Londres me imagino que esa parte de nuestro folclor de nuestras raíces costumbres la comida la gastronomía ¿qué es lo que más extrañas estando allí donde estás ahora de tu tierra? no terminaría todo lo que extraño de allá pero bueno sí la costumbre la misma gente la comida son muchas cosas el campo es uno ya acostumbrado a estar en el campo andar los extraños yo siempre lo que extraño son los caballos mucho es algo que siempre se me queda en mi cabeza andar en el campo a trabajo andar con los ganados andar con los cafetales correr tranquilo el aire libre sin prisa sin temor ni nada ser libre como un águila como un hombre ¿sabes qué es tuyo? eso es es algo que cuando tú vas allá es un hombre libre es una libertad es una libertad diferente y además pues también es un aroma diferente porque donde estás pues lo que llega más es el olor de qué sé yo del cemento o sea de todo lo que conlleva pues a todo lo que está el combustible o sea es un aroma diferente en una mezcla allí no es como cuando estás acá que como tú dices si vas al campo tú que eres un hombre de campo orgullosamente que veo que con mucho orgullo pues lo se nota se mata la expresión de tus palabras y de tu rostro es diferente ¿no? porque ese orgullo maravilla es diferente porque darte cuenta que que ese el aroma que viene o sea el aire que es diferente ese respirar digamos que bueno con todo esto que está pasando ahora pues no es tan puro el aire que se respira ahora dentro del campo pero sí sí el movimiento el vaivén de las hojas que va pues eso como que te te hace absorber ese respirar diferente ¿no? la gente que es un poco más cálida un poco más digamos cariñosa ¿no? cariñosa en el sentido de 100% que es así o sea la bueno en el tiempo que era en el tiempo ese ¿no? y ya son también muchos años que salí de allá pero eso es la amistad el carisma de la gente el decir que pasas por la calle vecinos compas que por aquí tomes una una botellita de limonada no no tiene nada de comparación absolutamente es otro mundo es otro mundo porque ya pues date cuenta que es estar encerrado del trabajo a casa estar entre cuatro paredes porque a veces vives en un edificio pero a veces ni siquiera tus propios vecinos ni los que viven al lado los conocen ¿no? porque no comparten a veces no se comparten ni siquiera un buenos días no nada entonces es muy diferente eso es lo que tratamos en este programa pues de de que vean realmente lo que pasa el migrante de todas las peripecias digamos a la palabra correcta creo de 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 todo ese ese trama de lo que sale a su país de tener que ir a uno nuevo integrarse porque la integración a veces es muy difícil muy difícil ¿no? son otras costumbres otras culturas tratar de como tú decías al principio con señales por el idioma que se te hacía no fácil ¿no? pero sin embargo pues dentro de todo lo que te ha ocurrido te has ido contando personas que te han sabido pues dar ese valor ¿no? como como persona tuya como Omar Mora y que te han sabido pues dar la mano dar la mano pues para que tú vayas sigas avanzando Omar cuéntame ya ahora que ya ya tienes pues tu nacionalidad tienes ya pues una un trabajo que me imagino que ya lo tienes fijo seguro dime tú ¿ha valido la pena para Omar Mora haber migrado? la pregunta del millón sí por un lado sí porque he podido por un lado solamente es una parte ¿no? que he podido siempre estar apoyando a mis padres apoyarlos a ellos que es lo más valioso que tengo ¿no? bueno ya no tengo a mis padres me ha servido para eso me ha servido para ahora lo veo conocer diferente la vida en muchos aspectos propios míos ¿no? otro nivel de vida igual ya lo veo más diferente ¿no? o sea yo me puedo defender no digamos decir un 100% de un inglés que nunca lo voy a llegar a entender porque yo no soy británico yo soy latinoamericano soy ecuatoriano pero que sí me puedo defender en cualquier sitio donde sea y eso ha sido lo que a mí donde quiera que vaya o quiero hacer alguna manifestación o hablar con alguien ya con personas que yo ya comparto con ingleses pues ya es más fácil ya hay la comunicación hola que tal y de vez en cuando hacer una reunión con ellos se hace más fácil ¿no? y lo importante que para mí aquí ha sido es ayudar a mis padres eso es lo que más lo que más a mí yo agradezco a mi Dios pues sí este y eso además es muy beneficioso también para ti como como persona saber porque que puedes hablar otro idioma ¿no? porque eso pues es muy importante también porque eso es algo para cada uno de las personas que emigramos o que emigran hacia otro hacia otro país que no hablan la lengua castellana sino que es otro lenguaje ¿no? pues Omar tus planes a futuro ¿es regresar algún día a tu país radicarte totalmente en Ecuador o quedarte allí donde estás ahora en Londres? te voy a contestar algo que yo me contesté un día yo mismo hace hace 22 años cuando yo vine a Cádiz solamente voy a estar tres años y han pasado 22 años al momento de que no lo sé la verdad no sé no sé es una buena respuesta es una buena respuesta porque como hoy hoy estamos y mañana no sabemos ni siquiera dónde vamos a estar ¿no? es una buena respuesta sí porque yo creo que todas las personas que han salido siempre se van con un fin de un año tope de decir pues me voy por tres años me voy por cinco años y regreso y resulta ser que a la final pues hacen su vida ya muchas parejas pues se separan pues tienen esa historia a veces y resulta ser que estando allá pues como que les espera un nuevo amor ¿no? ya no es a lo mejor por lo que tú saliste de tu país y resulta ser que a futuro pues te encuentras con otra vida que no te esperaban ¿no? y eso le ha ocurrido a muchísimo eso le ha ocurrido a Omar Mora ¿o no? de todos yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que la mayoría de todos nos ha pasado muchas cosas ¿no? y en el trasfinal del tren que todavía sigue en marcha ha habido caídas levantadas ha habido propiezos ha habido en los lados pero si ha podido salir adelante ¿no? poco a poco iniciando una caída no es una vencida si no se aprendiera a levantarse saber levantarse con más fuerza y seguir adelante que para eso nos mandó este nuevo Dios para seguir adelante por más problemas que a veces haya hay dolores muy fuertes que a veces es muy difícil es muy difícil porque mira yo cuando estuve aquí bueno es algo que no lo he dicho en el 2018 pues el 18 de noviembre se me fue mi padre y yo no pude estar con él son cosas que te arrancan y eso jamás se te va a ir realmente eso hasta el día que Dios te diga bájate del tren y lo llevarás dentro son momentos son momentos muy difíciles que muchas veces la migración pasa como tú dices hace un momento no pudiste despedir a tu padre pero claro se queda contigo con esos recuerdos de cuando todavía estaba en vida a veces es mejor quedarse con esos recuerdos de verlo pues de una manera ya diferente de decir pues ese adiós pero para un hijo pues tiene que ser una parte muy muy triste digamos en el caso tuyo pues de saber que una u otra razón impidió pues el hecho de que no hayas podido estar con ellos al día al menos darle su último adiós de tu última morada no solamente pues el hecho de que de que sabes que al menos pues le puedes ver con una cámara que ahora las redes sociales nos permite la tecnología como decimos a veces no nos aleja más bien nos acerca pero no es lo mismo no es lo mismo que cuando tú tienes a las personas que los puedes abrazar que los puedes sentir que puedes pues recibir una bendición de tus padres el hecho de que cuando tú vas a salir que Dios te bendiga o o darte una palabra de un buenos días es diferente entonces son cosas que muchas veces a la mayoría o no digamos también tal vez la mayoría pero sí que a muchos me ha pasado el hecho de que han migrado a otro país y y hay veces que cuando regresan ya no encuentran a sus seres queridos ya es muy diferente entonces como que sienten ese vacío y me imagino que es lo mismo que te pasa a ti porque has regresado después de tu padre falleció o aún no has venido a Ecuador mira yo volviendo un poquito atrás y yo el día que mi papá en julio del 2018 yo estuve en Ecuador con mi papá lo disfruté nos fuimos a pasear nos hemos reído nos tomamos fotos y hay una palabra que me dijo para despedirme cuando ya me regresaba a Kiko para estar con mi mamá en Kiko él me lo dijo mi padre me dice mi hijo esta vez esta es la última vez que nos vemos y fue así o sea ya cuando viajé acá dos días antes hablé con mi padre y bien el día sábado le costó un ahogo y la madrugada se fue domingo y el día lunes los sepultaron de ahí en el 2019 ya pegando al 2020 viajé a Ecuador y fui a ver el tema de mi padre me imagino que son son momentos muy duros ¿no? muy difíciles sí saber pues que ya no que ya no está esperando ¿no? sino que simplemente pues te toca ir a verlo donde 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 está ¿no? Omar sé que hemos tocado un tema muy muy triste para las personas ¿no? cuando pues se les va a un ser querido pero dime hay algo que que se te haya quedado por allí que hayas dicho uy Viviana no me preguntó esto y yo quería contarlo algo que se haya quedado porque ya estamos casi casi finalizando mira que el tiempo se me ha ido que ni cuenta me he dado que he estado tan a gusto contigo y el tiempo se está yendo tan rápido que ya casi vamos a tener una hora verdad o sea bueno cosas que me han pasado buenas y estoy con un trabajo ahora que me está estoy bien estoy canalizando las cosas ¿qué más te puedo contar? bueno que estoy en una etapa que ya comienzo a ver la vida de otra manera lo que te decía antes algo que me ha olvidado de antes como te lo he dicho es si una parte de lo que que hubo muchas veces como unas dos o tres veces que tuve que dormir en la calle porque no podía coger el tren no podía coger el bus regresando a lo de antes que me tocó dormir debajo de un puente tres veces porque no tenía ni idea el teléfono este Motorola que tenía no tenía crédito entonces no podía llamar no podía moverme y me quedé en el mismo sitio ahí sentadito y ahí amanecí con tremenda lluvia en ese entonces pues tres de la tarde dos y media de la tarde aquí era oscuro ahora ya ha cambiado muchísimo entonces yo me tocó quedarme ahí en ese sitio debajo de ese puente hasta que amanezca y vea la camioneta que llegue a pegar el material para acercarme para el trabajo y como yo no sabía pues ya qué madrugador que estar pero yo no iba a poder conversar lo que a mí me ha pasado son momentos son momentos muy difíciles que a muchos o más como tú en tu historia se ven reflejados algunas personas en tu historia que has contado hoy día seguro que a muchos les han llegado de las personas que han estado aquí acompañándonos que agradecemos agradecemos a todas esas personas fieles que están siempre pendientes de este programa lo que calla el migrante hoy día Omar ha venido a confesarse para ustedes no se ha venido a confesar hacia mí sino hacia ustedes que están aquí pendientes de esta programación y hoy día Omar no ha callado más ha venido pues hablar sobre su parte de la migración de cómo lo ha lo ha vivido cómo lo ha palpado de primera persona y bueno pues Omar agradeciéndote muchísimo la oportunidad que me des también para haber compartido este momento muy bonito Omar Mora un ecuatoriano manavita del cantón del Carmi como dice él de su recinto 40 muchas gracias Viviana por la invitación me ha gustado mucho tocar muchos temas que a veces lo que te dice lo que me cae cositas que estaban guardadas aquí me ha gustado mucho la participación de este programa que ojalá no sea esta la última que en otro programa pues podernos vernos y poder conversar siga adelante con este programa es muy bueno porque la gente conozca las verdades de muchos de nosotros los migrantes acá por todo no es color de rosa como dice todo el mundo lo dice no aquí hay que también pasar las verdes y las maduras pero mira gracias a Dios y eso lo digo a todos a todos los que están escuchando eso un abrazo grande a Manaví a Carmen a alguien por allá un abrazo que no hicieron los años que no he ido por el Carmen también allá en el 40 ya no hay gente de la nueva era un abrazo grande a todos cuando regreses a Ecuador tendrás que ir a Carmen porque seguramente todavía encontrarás a alguien que conozcas que estés de tu generación como dices puede ser bueno muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes de este programa gracias por ese por ese momento nos volvemos a encontrar nuevamente la próxima semana el miércoles en un programa más y con un invitado más que estaremos aquí que estará en el puesto que está hoy día Omar Mora también contándonos su historia gracias gracias de verdad de todo corazón yo no me canso que parezca repetitiva pero hay que darlas porque son ustedes los que permiten que este programa siga avanzando y que siga pues como está hasta ahora y además son los migrantes porque son el migrante de a pie ese migrante que realmente va a vivir lo que es una migración que va a sufrirla que va a disfrutarla es el que realmente está aquí en este programa pues muchísimas gracias como siempre vamos a quedarnos con nuestro tema que lo tenemos ya de planta como es una canción muy hermosa que yo creo que muchos se ven identificados como es el migrante compadre Omar Mora algo que quiera decir ya para finalizar algo que se le quede por aquí sí darte las gracias otra vez y a todas las personas que nos ven un abrazo muy grande de corazón y que se cuiden mucho y que Dios les bendiga ahí queda si no te vayas todavía hasta que termine un poco el programa hasta que vamos a escuchar un poco la canción es un tema que llega que llega muchísimo gracias 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 de corazón soy Viviana Zambrano y esperen la próxima se van a hacer un poquito invitado más te contaré la historia de mucha gente que con un abrazo se despidieron de familia y amigos en aquel pueblo que dejando todo decidieron pagar el precio sin saber la realidad que les esperaba todo es diferente el idioma no lo entiendes y la indiferencia se hace llegar porque tú no eres de este país así es la vida en este país su fe y su confianza son su compañía el canto y la soledad no los detienen porque buscan un mejor futuro para su familia y su confianza un mejor futuro y su confianza Gracias por ver el video.